Estamos con la señora María Guadalupe, quien es la propietaria de la finca que se incendió. ¿Cómo fue que empezó, señora? Pues yo estaba abajo en mi negocio y la vecina me empezó a gritar que se estaba quemando mi casa y cuando yo salí, pues ya toda la parte de atrás ya estaba en llamas. Ya no pudimos hacer nada, todos los vecinos, pues los hombres corrieron y pues querían apoyarme, pero pues ya definitivamente ya no se pudo hacer nada. Y pues ya lo único que le hicimos fue sacarle las cosas de aparte de abajo del negocio nada más, porque pillé para arriba y ya no se pudo hacer nada. Y bueno, obviamente, verdad, la señora tiene una petición que hacerles tanto a las autoridades como a los vecinos. Yo creo que debemos de unirnos en este tipo de situaciones, en este tipo de desgracias. Pues sí, yo les agradezco mucho a todas las personas que gusten apoyarme, porque pues definitivamente me quedé sin nada. Pues estaré muy agradecida con todo lo que me puedan apoyar. Pues ahora sí, vecinos de Angangueo, realmente esto es una petición. La señora sí tuvo una pérdida muy grande, no nada más fue el negocio, fue también su casa. O sea, fueron muchas de las cosas que ella tenía. Y sí les pedimos, tanto a las autoridades como a la población en general, que ayuden a la señora María Guadalupe, porque realmente lo necesita. Para Intelifilm Noticias, Carlos Winder.